¿Qué onda pibes? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Top 3 Juegos H para Android en Español. Pero antes de empezar, quiero mandarle un saludo a Julio Vargas que me pidió un saludo en el video pasado. Bien, por favor, suscribanse y den like. En estos días hemos tenido mucho apoyo. Por favor, sigamos así. Sin nada más que decir, vamos con el top... Bien, en este puesto no es un juego, se podría decir es un mod para Minecraft Bedrock. Y si así es, hablo del gen y mod, en este modo addon, como le querían llamar, está muy bueno. Yo se los recomiendo bastante, en especial porque cuando no tienes nada que hacer en tu mundo survival, solo vas con la cariñosa y pasas un buen rato allí con ella. Muy bueno, la verdad, le daré un 8.7 de 10. ¿Va a jugar o qué? Perro triple y jue puta mal parido enfermo vos 70 y jue puta. Perro K3 dobles 70 re 3 3 triple y jue puta. Bien, en el Top 2 tenemos AMI, vieja héroe academia, perro conversada. Aquí un pequeño hipnosis, todo el mundo está acostumbrado a que Izuku Midoriya sea el típico héroe verdadero que haría mucho por la paz y la seguridad de los demás. Pero, ¿y si la historia hubiera sido completamente diferente desde el principio? En la realidad, donde no habría un héroe no uno que le dotó de sus poderes, sino un hombre frío y sin escrúpulos que cuenta con el hecho de que el héroe principal no puede simplemente negárselo. Y si hubiéramos visto a un Izuku completamente diferente, no tan ideal, y, uno, pero, al mismo tiempo, no un completo bastardo que olvidó lo que significa ser un humano, parodia de AMI, vieja héroe academia. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente, a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre. No esté desinformando a la gente, pendejo. Ya no esté diciendo esas caladas, por favor. La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente, yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a darte un putazo. Muy bien, en el último puesto tenemos a Ongeclap. En este juego podremos tener diferentes relaciones con diferentes personas como Alex, un blase, una vaca humana, una creper mujer, una enferma mujer, una bruja. Entre más, no pondré fotos de las chicas por miedo al van, pero la verdad este juego sí está muy, pero muy bueno.